¿Qué es la muerte de la literatura? Quienes hacemos de la literatura uno de los motivos centrales de nuestra vida, despertamos el sábado pasado con una noticia que era ya previsible, la muerte del gran escritor argentino Ernesto Sábato, quien se retiraba del mundo poco antes de cumplir los 100 años de edad. Ese infaltable en las letras hispanoamericanas nació en la provincia de Buenos Aires, Argentina, el 24 de junio de 1911. Según contaba él mismo, fue iniciado en la literatura por Pedro Enrique Sureña. Por eso, sus primeras publicaciones se producen en una revista bonaerense que es emblemática de una época y una riqueza literaria singulares en las letras latinoamericanas, Sur. Con todo, para llegar a publicar en dicha revista sus primeras colaboraciones, Sábato dejó atrás una vida que lo hizo abrazar, siendo muy joven, la causa comunista y dirigirse a la otrora Unión Soviética. Poco después, desencantado del movimiento internacionalista, regresó a su país y antes del inicio de la Segunda Guerra, en 1938, obtuvo el doctorado en Física en la Universidad de La Plata. Pero cuatro años más tarde, con una brillante carrera científica por delante, Ernesto Sábato decidió abandonarla para dedicarse de lleno a la literatura. Autor de numerosos libros de reflexión filosófica, Sábato legó a las letras latinoamericanas tres novelas extraordinarias, El túnel, en 1948, Sobre héroes y tumbas, en 1961, y Abadón, el exterminador, en 1974. Después se sucedieron los premios y distinciones con que lo honraron diferentes instituciones, gobiernos y países. No obstante, entre todo eso, destaca la encomienda que recibió del presidente argentino Raúl Alfonsín para presidir entre 1983 y 1984 la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, destinada a investigar el periodo de la dictadura militar argentina y la terrible represión que ejerció contra las fuerzas progresistas de ese país. Como resultado de ese encargo, Ernesto Sábato y sus colaboradores hicieron pública su investigación en el contundente libro Nunca Más, que tuvo amplias repercusiones en la vida de su país. En mi caso, debo decir que la muerte del escritor me llevó a buscar de nuevo sus libros en mis estantes. Ahí encontré, entre otras cosas, mi vieja edición del túnel, publicado por Editorial Sudamericana allá en 1973. Y también di con el último título que leí de Sábato, Antes del Fin, Memorias, que fue publicado por Seix Barral en 1999. Al ojearlo, repasando mis subrayados, me di cuenta de que nuevamente el azar me hacía un guiño. Bueno, porque pocos días antes de la muerte del escritor, leyendo un hermoso libro que alguien me había regalado, Los cuentos de los sabios de África, marqué con gusto una cita de su autor, Amadou Hamté Ba. La cita es, En África, cuando un anciano muere, una biblioteca arde. Y es que en su libro de memorias, escrito en 1997, cuando él ya tenía 86 años, Sábato refiere las palabras que le dijo un poeta africano en Dakar. La muerte de uno de esos ancianos es lo que para ustedes sería el incendio de una biblioteca de pensadores y poetas. Por eso, en las primeras páginas de sus memorias, Sábato aclara a quién se dirige. Y dice, Si escribo esto, sobre todo para los adolescentes y jóvenes, pero también para los que, como yo, se acercan a la muerte y se preguntan ¿para qué y por qué hemos vivido y aguantado, soñado, escrito, pintado? Seguramente eso motiva en las últimas páginas de Antes del Fin una especie de testamento intelectual de Sábato y, por mi parte, abrazando también sus palabras, las reproduzco aquí para todos los jóvenes de buena voluntad, los esforzados y alegres jóvenes en los que Ernesto Sábato, como tantos otros escritores, depositó los últimos destellos de su esperanza de escéptico. Y la cita es, No quiero morirme sin decir estas palabras. Tengo fe en ustedes. Les he escrito hechos muy duros. Durante largo tiempo, no sabía si volverles a hablar de lo que está pasando en el mundo. El peligro en el que nos encontramos todos los hombres, ricos y pobres. Esto es lo que ellos no saben, los hombres del poder. No saben que sus hijos también están en esta pobre situación. No cabe pensar que los gobiernos se van a ocupar. Los gobiernos han olvidado, casi podría decirse, que en el mundo entero que su fin es promover el bien común. La solidaridad adquiere entonces un lugar decisivo en este mundo acéfalo que excluye a los diferentes. Cuando nos hagamos responsables del dolor del otro, nuestro compromiso nos dará un sentido que nos colocará por encima de la fatalidad de la historia. Fin de cita. 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 Fin de cita.